querido dios te doy gracias por todo lo que me has dado en la vida y por estar a mi lado en cada momento te pido que me guíes y me des fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten en mi camino ayúdame a ser una persona compasiva amorosa y justa y a seguir tus enseñanzas para hacer del mundo un lugar mejor amén